Bueno, pues, buenos días. Primero, agradeceros el haberme invitado a poder participar. Como vamos con menos cinco minutos y el tiempo apremia, voy a tratar de ir muy rápido, también porque algunos de los temas que yo quería abordar ya han sido comentados en la mesa anterior y algunos ayer también. Cuando se planteó hacer esta sesión estuvimos hablando si venir aquí con una lista de subvenciones y criticarlas o apoyarlas o tratar de hacer una revisión un poco sobre cuáles son las nuevas tendencias y las nuevas soluciones y desde qué punto de vista el sector público podía colaborar en esas nuevas soluciones. Pero para esto teníamos que hacer primero una pequeña reflexión sobre el punto donde nos encontramos en este momento. En este momento, que después de veinte años, que a pesar de lo que dice la canción, pues sí es mucho. Hace veinticinco años que podemos considerar que el turismo rural es una realidad, poniéndole incluso fecha, una realidad en el territorio. En estos veinticinco años han pasado muchísimas cosas. Hemos pasado de mil casas rurales a 16.000, que es una cosa importante en un periodo de tiempo, este margen de crecimiento en un periodo de tiempo tan corto, pues es algo importante. Hemos perdido una ocupación que ha pasado del 31% al 19,2%, que esto sí que es una cosa preocupante, porque resulta que este modelo, este sistema de crecimiento nos ha llevado a unas tasas de ocupación agónicas. Yo voy a hablar a nivel general, es decir, voy a hacer una perspectiva, quizá hemos estado hablando muchas de cuestiones particulares, yo voy a tratar de hacer un sistema muy general. Ayer se hablaba de ocupaciones del 40, del 45 o del 50, pero estamos en medias nacionales y los errores de las medias son siempre los mismos. Por lo tanto, nos permite hacer un sistema de comparación. Es cierto que estamos en unos margen de crecimiento en los últimos cuatro años de un 30% en la ocupación media, que hemos crecido 4,3 puntos en esta ocupación, pero no es menos cierto también que otros sectores están creciendo muy por encima. El sector turístico está creciendo en estos últimos cuatro años 2,3 puntos por encima de lo que está creciendo en el turismo rural. Por lo tanto, hay un sector del turismo que se nos está escapando, un sector proporcional del turismo que se nos está escapando. Y yo creo que esto es para, quizá, para hacernos reflexionar sobre una cuestión y es el modelo. Yo creo, sinceramente, que estamos todavía en un modelo que es prácticamente el modelo original de bote de los años 80. Prácticamente. Y han pasado 25 años. Y han pasado 25 años y ahí ponía una lista de todas las cosas que han cambiado. Han cambiado muchísimas cosas. Y, sin embargo, a nosotros me ha gustado muchísimo lo que decía Paco de que lo que tenemos que hacer son laboratorios y sentarnos a pensar. Porque yo creo que una buena parte de nuestros problemas viene porque no nos hemos hecho todavía esa revisión de lo que sería, de lo que es nuestro modelo. Un modelo que, desde mi punto de vista, sigue excesivamente centrado en un sistema de modelo alojativo. Es decir, cuando hablamos de turismo rural, cuando analizamos el turismo rural, cuando hablamos de estadística de turismo rural, estamos hablando de plazas de una tipología concreta de alojamiento. Y esto se llama oferta básica, en terminología turística, oferta básica. Oferta básica es aquellos requisitos imprescindibles para que una persona pueda vivir fuera de su lugar habitual de residencia. Esto es la oferta básica. La oferta básica no puede ser, no puede seguir siendo la comparación del producto, porque la gente no viaja por dormir. Tiene que dormir cuando viaja porque tiene que dormir en algún sitio, pero no viaja por dormir. Hace 14 años o 13, no me acuerdo, en 2004, en esta misma sala tuvimos una discusión sobre por qué hacíamos las fotos de nuestros alojamientos y las fotos de nuestra promoción de las ventanas para adentro y no de las ventanas para afuera. Ayer ya vimos que empezamos a hacer fotos de las ventanas para afuera y que este es un tema que estamos superando. Pero es que en realidad lo que estamos vendiendo es de la puerta para afuera más que de la puerta para adentro. Por tanto, yo creo que necesitamos revisar nuestro concepto de producto en primer lugar. También tendríamos que plantearnos, desde mi punto de vista, si el concepto rural es suficientemente atractivo como para captar mercado. El concepto rural. Porque al final es lo que nos define. Nosotros somos turismo rural. Y resulta que, yo que soy de La Rioja y vivo en un pueblo que es ahora mismo la milla de oro del vino, pues todo el mundo tiene muy claro lo que es el turismo enológico. Hay gente que viene porque le gusta ver bodega, beber vino, pasar por viñedas. Esto lo tiene todo el mundo muy claro. Turismo rural es venir a lo rural. A un rural que cada vez es más indefinido. El otro día, ayer también se comentaba de que los pueblos se vacían. Los pueblos se vacían yo creo que por una razón fundamental y es que porque la gente no quiere vivir en los pueblos. Y nos podemos buscar 20.000 argumentos de que si nos faltan servicios… La gente no quiere vivir en los pueblos. ¿Y por qué no quiere vivir en los pueblos? Porque socializamos a lo urbano. La tendencia es socializar a lo urbano. Y entonces, es más, terminamos tratando de convertir una parte de nuestra propia hábitat rural en muy urbano y lo adaptamos en sistemas de urbanidad. Este diálogo rural-urbano que no se está produciendo y yo creo que es uno de nuestros principales retos para el futuro del medio rural en general y del turismo rural sin duda, es yo creo que una de las principales necesidades que deberíamos plantearnos a un futuro inmediato. Y que luego veremos que yo creo que deberíamos implicar también a las administraciones. Tenemos un problema de oferta. Este es un recurrente histórico también. Antes en la diapositiva veíamos que pensábamos sobre el exceso de oferta. Yo creo que no tenemos exceso de oferta. Más bien creo que tenemos una oferta muy por debajo de lo que sería razonable en un país como España. Lo que tenemos es déficit de demanda. Déficit de demanda. Y esto es porque no hemos sido capaces de lanzar un mensaje concreto para haber captado mayor número de demanda. Y esto no pasa en países de nuestro entorno que nos sacan casi ocho veces número de establecimientos. Y funcionan. Y van bien. Y los tomamos como modelo. Y tienen ocho veces más. Para una población el doble. Cuatro veces más alojamiento proporcional que a nosotros. Por tanto, yo creo que cuando estamos hablando permanentemente de que la oferta es un... el exceso de oferta es un problema, pues yo creo que también tendríamos que reflexionar. Nos falta demanda. Hay que decir que, de todas formas, hemos conseguido una cosa fundamental que ha sido equilibrar el ritmo crecimiento oferta-demanda. En estos cuatro últimos años que hablábamos últimamente la oferta ha crecido solo un 7%. Hemos tenido periodos de cuatro años en los que la oferta crecía un 20% por encima de la demanda. Un 20% por encima de la demanda. Lo cual ha provocado lógicamente que hayamos posado ocupaciones del 30% a ocupaciones del 19%. Porque hemos tenido unos crecimientos desmedidos. Afortunadamente, esto está compensado. Yo creo que en estos momentos el crecimiento de la oferta no es un problema. El problema, insisto, es el beneficio de demanda, pero que el horizonte debería ser a que tuviéramos una presencia en el mercado turismo muchísimo más potente de la que tenemos. Deberíamos plantearnos un horizonte que sería, es que dentro de cinco años deberíamos ser, en vez de 16.000 casas, 32.000 y en vez de una ocupación del 20% del 30%. Esto debería ser el objetivo desde el punto de vista. Tenemos un problema dentro del modelo de comunicación. Que somos, que contamos, que entra dentro de este saco. Somos todos iguales, contamos todos lo mismo. Estamos en el mismo cajón de desastre los que vendemos despedidas de soltero, de los que hacemos turismo internacional, de los que venden turismo internacional en Baleares a precios carísimos. Es todo esto, turismo rural, es todo esto el mismo modelo. Y si no es todo esto el mismo modelo, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Hemos hecho muchos intentos en las categorías, en el sistema de segmentación de oferta, de ver cómo somos capaces de al mercado lanzarle un mensaje diferenciado. Pero yo creo que esto no lo hemos conseguido. Quizá porque seguimos todavía metidos en un modelo un poco encasillado de turismo rural igual a modelo de alojamiento rural definido. ¿Existe un único modelo de turismo rural? No. ¿Lo va a existir? Yo creo que no. Ayer decía Carlos Fernández que cada vez esto está más abierto y que cada vez un alojamiento tiene que dedicarse a más cosas y cada vez los productos están más diversificados, cada vez nuestros clientes están comprando productos más específicos y dentro de esta dinámica nosotros tendremos que empezar a pensar en diversificar también probablemente nuestros modelos. Tenemos una cosa que no teníamos hace 25 años y es una capacidad tecnológica que era impensable hace 25 años, impensable, pero que tenemos que sacarle partido. Tenemos que ver cómo verdaderamente nos modernizamos. Nos modernizamos con aplicaciones, como decía Paco, que están en el mercado, que están muy bien. Creo que hemos superado la fase de que hagamos nosotros nuestros propios desarrollos. Yo creo que esto, que ha sido un esfuerzo permanente y que todavía hay en algunos lugares un cierto empeño por seguir creando los propios desarrollos desarrollos tecnológicos. Esto, desde mi punto de vista, es absurdo. No tenemos capacidad, ni fuerza, ni conocimiento, ni cintura como para estar compitiendo con gente que se dedica a esto y que además nos lo ofrece a precios bastante razonables. Y si no nos ofrece precios razonables habrá que negociar con ellos, como hacen todo el resto de los sectores de este mundo. Aprender a movernos un poco mejor en este ambiente. Tenemos que comercializar mejor, tenemos nuevas herramientas de comercialización, pero tenemos que ver cómo somos capaces de sacarle una operativa mayor. Creo que tenemos que aprender mucho todavía, aprender de los hoteleros. Siempre los hemos considerado enemigos, a lo mejor los podemos considerar profesores, que manejan muy bien determinados sistemas de comercialización, en el que quizá, por lo menos en un sistema general, nosotros todavía nos movemos con cierta comodidad y, por tanto, yo creo que esto nos genera también un reto importante. Nos han aparecido nuevos negocios y cuando hago nuevos negocios me voy a referir específicamente a viviendas vacacionales. Un modelo que ha venido para quedarse, y yo creo que esto hay que tenerlo claro, ha venido para quedarse. Entonces podremos apretar mucho, solicitar a las administraciones que los cierren, en fin, podremos decir lo que queramos, pero este es un modelo que ha venido para quedarse. Entonces tendremos que ver cómo jugamos con esto. Tendremos que ver si esto lo tenemos que reciclar para absorberlo en nuestra oferta o tenemos que buscar un sistema clarísimo de diferenciación sobre este sistema de modelo. Pero lo que no podemos es permanentemente pensar que nos va mal porque ha salido una cosa nueva. Ha salido una cosa nueva, está ahí y va a estar ahí de por vida. Y hemos tenido esta cosa nueva, pero seguro que dentro de tres años habrá otra y dentro de cinco años habrá otra y estos procesos también tendremos que ver cómo los ajustamos. Otra cosa es la oferta ilegal. La oferta ilegal es ilegal. Una parte de estas viviendas vacacionales son ilegales y si son ilegales son ilegales y a la ilegalidad pues abogados, desde mi punto de vista. ¿Qué ayudas necesitaríamos para poder impulsar toda esta circunstancia de cambios en los que estamos? Unas en las que ya estamos, que es a la creación y a la mejora de oferta. Bueno, yo creo que en estos momentos quizá no sea la ayuda prioritaria, pero creo que es una ayuda necesaria. Yo soy de la gente que piensa y yo creo que cada vez somos más que el medio rural necesita soluciones estructurales y no soluciones coyunturales. Comprar una aspirina en un pequeño pueblo de la sierra, en lo alto de la montaña, cuesta más que comprar una aspirina en la Gran Vía de Madrid. Porque un señor tiene que coger el coche y bajarse cuatro pueblos a la farmacia para comprar la aspirina y volver a subir. Y el que vive en Madrid no tiene más que cruzar la calle. Estos sistemas, que son sistemas estructurales, tienen que depender también, desde mi punto de vista, de soluciones estructurales. Vía fiscales, vía otro tipo de mejoras, vía… habría que estudiarlo, habría que abrir una mesa. Hace años se trató de abrir una mesa de negociación con el Ministerio de Hacienda sobre este tema, pero lo que no podemos pensar es que podemos vivir siempre en un sistema permanente de ayudas coyunturales. El medio rural tiene un problema estructural y, por tanto, necesita que determinado nivel de ayudas, por lo menos, sean también estructurales. Necesitamos una cosa que es muy importante, que es mejorar los recursos. Necesitamos ayudas para mejorar los recursos. Se ha dicho muchas veces, antes se ha dicho que nosotros vendemos muchas cosas que no son nuestras. Casi todo lo que vendemos no es nuestro. Y eso no nuestro tiene unos gestores concretos que necesitamos que también operen. Operen para que verdaderamente el sistema de creación de producto pueda ser viable. Sin un recurso verdaderamente puesto en valor, el sistema de creación de producto es imposible. Muchas veces nos saltamos este paso. Vamos enseguida que hay que crear producto, hay que crear producto, hay que crear producto con una bodega de siglo XVI que abre. Porque si la bodega de siglo XVI no abre, tenemos muchas bodegas de siglo XVI y podremos crear muchos productos, pero alguien tiene que abrir. Y esto tiene que estar organizado. Y tenemos unas iglesias románicas preciosas, pero si están cerradas, pues solo las vemos por fuera. Creo que necesitamos ayudas para mejorar recursos. Creo que necesitamos plantearnos un sistema de ayudas para el relevo generacional de la oferta existente. Situación que ya es un gravísimo problema en países próximos y que a nosotros nos va a empezar a suceder en un plazo de tiempo muy corto. Llevamos 25 años de historia y un volumen de la oferta, un volumen de los que estamos aquí, pues ya peinamos canas. Y hay que ver este volumen de oferta de los que peinamos canas, de los que estamos en los 50 ahí, pues quién va a venir después a buscar ese sistema de relevo en un porcentaje importante y cómo vamos a ayudar a que se produzca ese sistema de relevo. Hay que invertir información, hay que invertir en generar conocimiento. Yo creo que hay que felicitar a Escapada Rural por el esfuerzo del observatorio, que a mí me parece fantástico. Y me parece fantástico además que sea de libre disposición y que todos podamos tener acceso. Y creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas y creo que hay que tener más iniciativas de generación de conocimiento. Es curioso la de proyectos de investigación que había cuando el turismo rural eran mil casas y cómo cada vez tenemos menos proyectos de investigación cuando somos 16.000. Esto es otra paradoja bastante curiosa. Entonces había cientos de proyectos, de estudios, de investigaciones, de publicaciones y tal. Y ahora esto está de capa caída. Yo creo que tenemos que retomar un poco esto de generar conocimiento. Tenemos que tener apoyos a la actualización, por ir muy rápido, a nuevas inversiones tecnológicas y a dos cosas que me parecen determinantes, que son las redes colaborativas y los recursos humanos. ¿Quiénes deben ser los beneficiarios? Y esto deberíamos negociarlo en las órdenes de ayuda. Empresarios en activo, nuevos emprendedores y asociaciones y redes colaborativas. Asociaciones y redes colaborativas. Asociaciones y redes colaborativas. Porque en una estructura empresarial de micro, lo único que genera un sistema de operativa real de cierto volumen y, por tanto, de cierta dinámica empresarial, es el sistema de movimiento asociativo y colaborativo. De las ayudas que tenemos, y esto a lo mejor no lo veis ahí muy bien, pues seguimos manteniendo una serie, en general, en las comunidades autónomas, de líneas de creación de oferta. Hay que decir que también en la mayor parte de las comunidades autónomas, que antes estaba separada la creación de oferta general con la de turismo rural, se está incorporando. Es decir, la Administración cada vez nos considera más una parte normal del proceso turístico. Yo creo que eso está bien. Pero bueno, esto también quiere decir que vamos a tener que competir en el sistema de ayudas de creación de oferta y de mejora de oferta con otros segmentos que son más potentes que nosotros y sobre esto tendremos que generar un sistema de negociación en las bases reguladoras. Existen también ahora algunas líneas específicas en algunas comunidades autónomas de mejora ambiental, de sensibilización contra el intrusismo, por ejemplo, la comunidad valenciana tiene algunas líneas de ayudas en este sentido, muy interesantes desde mi punto de vista. Ayudas a la innovación, ayudas a la promoción. Las líneas de ayudas habituales, que si alguno tenéis curiosidad por alguna, pues me la preguntáis porque hemos traído por ahí los listados y ya está. Yo creo que todos las conocéis, probablemente las que os afecten y son públicas y fáciles de descubrir. Pero ¿qué líneas de ayudas se echan un poco de menos? Ayudas específicas y bien dotadas a las asociaciones y a las redes de cooperación. Y que en estas bases reguladoras de asociaciones y redes de cooperación, el segmento de los recursos humanos entre claramente en las ayudas. El movimiento asociativo necesita una cosa que es animación. Si no hay animación, no hay movimiento asociativo. Y esa animación necesita otra cosa, que es gente. Y como muy bien se ha comentado en las preguntas de antes, esa gente le gusta comer todos los días y necesita un sueldo. Entonces, este sistema que está excluido en muchas líneas de ayudas, pues yo creo que deberíamos intentar que apareciera también. Como no me queda tiempo, ayudas a la comercialización, investigación, creación, innovación tecnológica. Pero sí quería llamar la atención sobre otra cosa, y esto luego nos preguntan si queréis, me preguntáis alguna cosa. Y es sobre cómo negociamos con la administración en otro gasto público que no es directamente subvención al sector, pero que es determinante para su supervivencia. Y que habitualmente no entramos a negociar. Mejoras a los recursos, mejoras a las infraestructuras de equipamientos, programación cultural, inspección. Tenemos unos servicios de inspección escasísimamente dotados en general en las comunidades autónomas, lo que genera que la lucha contra la ilegalidad sea débil. Y yo creo que este es un problema que deberíamos abordar. Necesitaríamos que siguiéramos innovando en modernización de normativas y que gastáramos recursos a plantear este sistema de modernización de normativas. Ayer también comentábamos una cosa que llevamos 25 años hablando, y es el desparramo de normativas, la diversificación, el que no las tenemos conjuntas. Bueno, tendríamos que seguir hablando de esto y gastando recursos en esto y gastando recursos en promoción. En una promoción que debería ajustarse a lo que yo creo que debería ser la tendencia y es ese infinito espectro de microproductos de los que vamos a ser soporte desde una oferta básica concreta, que son los alojamientos y que algunos pensamos que es por donde va a ir el futuro. Siento que le ha venido a esta velocidad, pero teníamos ahí el tiempo un poco en menos cinco y agradeceros vuestra atención y estoy, por si queréis, a terminar una pregunta. Gracias. 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 Gracias.